Buenos días, buenos días, ánimo, ánimo. Bueno, pues continuamos con la gira en esta última etapa de la campaña. Nos está yendo muy bien, ya hemos visitado hasta ahora 14 estados, 10 estados del norte, 4 estados del sur sureste y muy buenos los resultados, en el norte muy bien y en el sur ya ni hablamos, este arroz ya se coció y eso es lo que puedo comentarles, pues seguramente ustedes tienen preguntas que hacer. Pues es parte de la propaganda de siempre, nosotros vamos punteando y hay que hacerle caso a Fox, te digo que hay que apoyar al puntero. No, la gente ya sabe que uno de los grandes fracasos en esta campaña fue el manejo propagandístico de las encuestas y eso es lo que está quedando de manifiesto. La encuesta del universal como la encuesta de Milenio están, y ya ni hablemos de la de Excelsior, están en el mismo rol de propaganda. Yo tengo otras encuestas, la última quería conocer, nos da dos puntos de ventaja y vamos creciendo y Peña Nieto va de picada. Pues eso es lo que quisieran ellos, los protagonistas de Peña, que ya nadie participara y que se diese como un hecho de que va a ganar Peña. Si, es Margaret Warner, en la campaña Peña es en Washington, quisiera saber que su opinión acerca de los campañas de sus adversarios, de la publicidad en Vietnam, no incluso en Nueva York, no en sus políticas. Bueno, eso es... Los que no han cambiado son ellos que siguen con la guerra sucia y es parte del nerviosismo que hay por el crecimiento que tenemos y la caída de Peña Nieto. Por eso recurrieron a la guerra sucia a reeditar lo que hicieron en el 2006, pero vamos bien. ¿Usted está preparado a los resultados? Sí, 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 sí. Páximo es cuando vamos a ganar. Oiga, señor. Señor, el INE dice que ya tiene prácticamente listo el documento y se lo sabe por el Consejo de la República para respetar los resultados y que están pensando en la semana. ¿Has visto la misma postura de que le mande el documento? No firmamos. Firmamos el documento. ¿Pero ustedes estarían dispuestos a venir a la sede de ese documento? Eso es otra cosa, pero puedo autorizar a Ricardo Monreal, a Jaime Cárdenas, para que ellos me representen, pero aprovecho para decir que firmo cualquier documento del IFE con el propósito de que las elecciones sean limpias, libres y respetar el resultado electoral. ¿Con lo que ello implica? Todo lo que ello implica. ¿Con lo que ello implica? Lo que ello implica. Con todo lo que... ¿Cómo me lo manden? Lo firmo. ¿Usted decía que quiere coordinar el punto de la elección? Me gustaría que el IFE, lo dije desde que me fui a inscribir, cuidara la elección, sobre todo en dos asuntos que son fundamentales. Primero, el control del dinero. Yo creo que sobre eso no se ha hecho nada, o muy poco. No se investigó, no hay difusión sobre el convenio de Peña por 56 millones de dólares. Con un publicista mexico-estadounidense. No se hace investigación sobre las bodegas que están encontrando con despensas y migajas que reparten para traficar con la pobreza a la gente a cambio de los votos. Entonces, ese es un tema. El de darle seguimiento al dinero. Que se está usando a raudales en favor de Peña. La reunión de los gobernadores con ese propósito para alentarlos de que estamos arriba. Esa es la información que yo tengo. Y que tenían que aplicarse a fondo. Y operar con la efectiva y la choca, la tarjeta que está entregando el Partido Verde, ofreciendo descuentos si se vota por Peña, descuentos en tiendas y en establecimientos comerciales. Y lo otro es que es claro que siguen los medios de comunicación con honrosas excepciones patrocinando a Peña. Tan es así que no ha salido prácticamente nada sobre esta denuncia de los 56 millones de dólares sobre el contrato de Peña con una agencia de publicidad de Estados Unidos. No ha salido nada. ¿Qué más pruebas puedo presentar? Bueno, lo dio a conocer Carmen Aristegui. Se dio a conocer en el Reforma. Creo que en la jornada. Y párenle de contar. Nada en Televisa. Nada en Azteca. Nada en Milenio. Nada en el Universal. Ya ni hablemos de Excélsio Rivera. Otros medios. Lo digo de manera respetuosa. Cariñosamente. Amorosamente. Entonces, pues eso es lo que tiene que ver el IFE. Aún con todo y eso. Si me mandan un documento pidiéndome que yo me comprometa a aceptar los resultados, lo voy a firmar. Porque vamos a ganar de nuevo la presidencia de la República. Señor, dos preguntas. ¿Usted cree alguna alianza de pactos del gobierno general con el gobierno de la Comisión? Y también, la semana pasada, pues el PIB se quedó mucho en atacándolo para establecer sus cuentas con la obra. Sí, es la operación esta de que arrebata una bolsa, se roba una bolsa y empieza a gritar, ¿no? A ladrón, a ladrón, a ladrón. Y esto sí se difunde. Todo lo que tiene que ver con nosotros. Pero, así es esto, nosotros no tenemos enemigos ni queremos tenerlos, no odiamos, pero sí es indispensable que se garantice el derecho a la información. En México no se garantiza el derecho a la información. Pero, muchas cosas se desconocen. Ahora que he estado en las giras, en las plazas, les consta a compañeras, compañeros de ustedes, pregunto a todos los asistentes, y que conste que los que asisten a las plazas con nosotros son los más informados. Y les pregunto si sabían de los viajes de Peña a Miami, 45 días de vacaciones en Miami, en avión particular, 13 viajes. En un año, de Toluca a Miami, Miami-Toluca, viajero frecuente, y la mayor parte de la gente que está en la plaza, dice no saber. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Porque salió en redes sociales, salió en reforma, y párenle de contar. Entonces, yo voy a Querétaro al rato y van a informar que fui a Querétaro. Sí, esta semana. Sí, es que no tenemos ningún problema. No tenemos nada que ocultar. ¿Mande? Sí, todo, absolutamente. pues es la corrupción, lo de Peña Nieto. La elección del primero de julio va a ser al mismo tiempo un referéndum para preguntar a los mexicanos si quieren que siga la corrupción o si hay un verdadero cambio para que prevalezca la honestidad. así de sencillo está el asunto. Porque lo estoy sintiendo, la mayoría de la gente me lo está diciendo en la calle muchos tan callados vean nada más el porcentaje de rechazo. En las encuestas 40, 45% de la gente que no quiere contestar el ciudadano está muy despierto y por eso sostengo que vamos a triunfar. ¿Puedo hacer el favor? ¿En la roca no tiene su favor? Sí, sí, ya este miren para que Peña esté diciendo de que la mejor encuesta es la del 1 de julio que le están indicando sus números reales no las encuestas del Universal y el de Milenio y de Excelsior. Ellos saben por qué se reúnen y el tema con los gobernadores es la caída de Peña y el crecimiento nuestro. ¿Por qué todos los días es una denuncia? Ayer salió uno de los voceros de Carlos Salinas Francisco Rojas a decir que teníamos un plan para desestabilizar antes, durante y después de la elección. ¿Por qué tanto nerviosismo? Si son 15 puntos de acuerdo al Milenio y a el Universal pues es para que ya le bajen, que se vaya de nuevo Peña a Miami de compras que ya venga el día primero nada más a votar y a celebrar. Que se lleven varios aviones ahí con todos sus patrocinadores. Este lo que va a suceder es que el día primero de julio en la noche va a haber fiesta cívica nacional en todas las plazas. Que tengan confianza primero que tenemos organización ya inscribimos a todos nuestros representantes en las casillas 450 mil ciudadanos van a cuidar las casillas que se va a hacer valer el voto que va a haber democracia en la casilla que se van a contar los votos. Tengan confianza de que sus votos van a valer y que tengan confianza también de que nosotros vamos a cumplir nuestros compromisos que no les vamos a fallar que no vamos a traicionar la confianza que han depositado en nosotros millones de mexicanos. ya poco a poco se han enterado de nuestra propuesta por eso esta campaña intensa a ras de tierra para informar 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 y que nadie se quede sin saber que existe la opción para sacar a México de la decadencia. la gente está más consciente ahora hay más organización hay más participación ciudadana hay más entusiasmo miren les hablaba de 14 actos en todos ya ha habido más gente ahora en las plazas que en el 2006 lo mismo ahora hay más vigilancia de los ciudadanos un elemento importantísimo son las redes sociales si no fuese por las redes sociales estaríamos en estado de indefensión completamente encapsulados esa fue la apuesta original de los patrocinadores de Peña que con la televisión lo resolvían todo nada más que no contaban con la importancia de las redes sociales no contaron también con la participación de los jóvenes y que la verdad se abre paso y llega hasta el último rincón entonces son condiciones inmejorables ahora no va a haber ningún problema vamos a triunfar el primero de julio va a haber fiesta cívica nacional en todas las plazas porque se va a iniciar una vida nueva una patria nueva va a haber una transformación para sacar a nuestro querido México el atraso señor me quiere darle la pregunta acerca de si usted vea un aliento de pactos políticos de un aliento de pactos desde el gobierno general no no y no me voy a pelear con secretario de hacienda con felipe no 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 pero para que quede claro nada de esto no me voy a enganchar en ninguna provocación respeto 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 vamos muy bien entonces lo que quisieran los patrocinadores de Peña no ustedes lo aclaro ustedes simpatizan con nosotros lo veo en la expresión de ustedes la cara la forma como actúan ya vamos a poner una urna para hacer un simulacro aquí van a ver va a suceder como lo que ha pasado en las universidades este que la mayor parte de los jóvenes nos apoyan así es lo de ustedes estoy hablando de los de arriba que tampoco son repito enemigos son adversarios nosotros no tenemos enemigos entonces no voy yo a confrontarme por eso tomé la decisión de firmar todos los documentos voy a firmar un documento de una organización ciudadana ya se está viendo con el consejo coronario empresarial se hizo una propuesta sobre un proyecto de acuerdo conjunto también lo voy a firmar no tengo este nada que cuestionar porque hemos hecho nuestras propuestas y la gente lo que quiere es que este lección se lleve a cabo de manera tranquila y que sean los ciudadanos los que decidan libremente y así va a ser sí y además le tengo mucha confianza a los ciudadanos les digo que van a haber funcionarios de casillas presidentes secretarios escrutadores y además representantes de nosotros se van a llevar a cabo todo el procedimiento se van a contar boletas antes se van a levantar actas de apertura de la jornada se va a votar se van a contar ahí los votos no le estoy dando la confianza a la gente vamos a ganar ya lo he dicho queremos inaugurar una etapa nueva no buscamos venganza queremos justicia nadie va a ser perseguido no se va a desterrar a nadie todos van a ser respetados se van a garantizar las libertades no vamos a actuar con odios con rencores va a haber justicia no vamos a expropiar Televisa no se va a tomar represalias contra ningún medio de comunicación se va a garantizar plenamente la libertad la libertad de expresión las libertades en general no albergamos rencores odios lo que buscamos es sacar adelante a México nosotros vamos a actuar con respeto al marco legal todo el mundo va a tener protección y desde luego no va a haber cacerías de brujas no se va a perseguir a nadie no tenemos ningún problema personal con nadie claro van a tener protección todos los que este lo necesiten todos periodistas yo he dicho vamos a proteger a quienes hacen periodismo muchos han sido víctimas de la delincuencia y vamos a proteger a todos vamos a garantizar el derecho a la vida que es el principal de los derechos humanos vamos a proteger el que necesite protección va a tener protección no vamos a ganar vamos a ganar y la gente va a cuidar los votos en esta semana voy a hacer un llamado a los integrantes de las redes sociales para que nos ayuden en la observación y también en la vigilancia pero eso lo dejamos para mediados de semana si les parece y muchísimas gracias pues hay que esperar porque todavía los ciudadanos del estado de méxico van a decidir yo tengo información de que en el estado de méxico también vamos a ganar vamos muy bien mucho muy bien no he hecho una medición especial pero en toda la zona con urbana ya estamos arriba pues lo tiene que hacer con todo respeto el finado Fidel Velasquez siempre ofrecía millones de votos o sea es la vieja cultura de ofrecer los votos por adelantado y entonces los ciudadanos que lo que están diciendo a la gente de méxico referente a la violencia de esa persona de la un 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 Vamos a garantizar, pronto, la paz y la tranquilidad de los mexicanos, de tres maneras. Primero, atendiendo las causas que originaron la violencia. Primero, esto es, va a haber empleo, educación, bienestar, atención a los jóvenes. Segundo, se va a combatir la corrupción, porque actualmente no hay una frontera entre delincuencia y autoridad. Ahora, los servidores públicos que me van a acompañar para garantizar la tranquilidad y la seguridad pública, van a ser gentes incorruptibles. Y vamos a pintar la raya, para que no siga habiendo contubernio. Y lo tercero, va a haber eficacia. Vamos a atender todos los días el problema. Va a haber mando único. Va a haber inteligencia. Porque más que fuerza, se requiere inteligencia. No, ha fallado la estrategia. Es evidente. Pues vamos a estar con ellos. Es realmente admirable lo que han hecho. Son el despertador de conciencia. Entonces, mañana vamos a estar con ellos. Pero de eso no dice nada, milenio. ¿Sí dice algo? Bueno. Entonces me retracto. Y ofrezco disculpas. Pues todos han sido muy emotivos. La gente está entregada. Nos está apoyando. La campaña la estamos haciendo entre todos. Es una relación de afecto, de cariño. Ellos me quieren, yo los quiero. Y amor con amor se paga. Muchas gracias. Gracias.